yo voy a anotar aquí los operadores para que ustedes lo vean menor mayor menor o igual mayor o igual y después tenemos el igual que es doble igual distinto algo así bien como tiene que ser piensen ustedes en la vida real a veces como tiene que ser de la tarjeta de ustedes tiene que ser mayor que no al precio del boleto pues si no nos suben que no pero también puede ser igual puede ser que yo tenga justo en mi sube 22 pesos y el cole sale 22 ay tengo resuerte entonces subo que no entonces puede ser vamos elegir el mayor o el igual estoy diciendo que el monto de la sube para que yo suba al cole tiene que ser mayor puede ser mayor está perfecto pero también puede ser igual o no porque puedo tener justito los 22 pesos y subí entonces voy a comparar que el monto que yo tengo en el bolsillo sea mayor o por lo menos igual sí para que yo suba no puede ser menor porque acá está mayor o igual nada sí ahora hasta ahí ya pusimos una condición y ahí se ve espectacular sí pero ahora miren vamos a probar hagan un ejemplo a ver imagínense que la persona viene en el monto de la sube él ingresa no sé yo tengo 80 pesos en mi sube ejecuta todo esto bonito lo guardamos y acá viene decisión aquí java va a tomar una decisión de acuerdo a la condición que han puesto ustedes sí a ver cuánto tenían en la sube cuánto cuánto ingresé yo recién imaginando no imaginando yo puse 80 no es que vale 80 yo puse 80 no acá dice entonces acá cómo va a ser la pregunta che cristian 80 es mayor o igual a 22 o sea imagínense que el valor reemplacen el valor de la variable por el 80 imagínense 80 80 es mayor o igual a 22 qué dicen ustedes es verdadero o falso y es verdadero que no es mayor perfecto si pudieron responder esa pregunta estamos bien es una es una condición y está perfecto si es una condición entonces me dio true si ahora si yo hubiera ingresado no sé pongan todos los casos posibles porque capaz que te ingreso si yo tengo 13 pesos él ingresó 13 imagínense viene una persona ingresó 13 ahí cómo daría la condición para esto cómo daría sería lo mismo que en el anterior o daría falso qué daría ahí si yo ingreso que tengo 13 pesos en la sube verdadero o falso bien falso sí porque va a dar falso porque voy a decir 13 pesos no es mayor a 22 mayor o igual a 22 no entonces ahí ustedes se dan cuenta pueden ingresar cualquiera de los valores sí entonces está bien la condición está puesta bien porque yo sé que me puede responder verdadero o falso entonces estamos diciendo che cristian si esto se cumple qué es lo que vamos a hacer si se cumple significa que esto es verdadero o sea vamos a ir por el camino rojo que comienza aquí y termina aquí bien pero qué vamos a hacer por este camino qué vamos a hacer qué va a hacer la persona cuando ingrese por ese camino y bueno vamos a poner un mensajito nada más nosotros vamos a decir si hizo ahí adentro fíjense adentro de la llave estoy poniendo adentro del camino subió al cole al cole si ponga una carita feliz si subió al cole ahí está subió al cole bien si esto se llega a cumplir va a subir al cole perfecto se tendría que ejecutar ese camino todo lo que puse por ese ejercicio ya ingresa cualquier valor 90 esto sube al cole o no sube al cole si tengo 90 pesos en la sur qué dicen ustedes verdadero o falso aquí va a preguntar si es verdadero o falso y verdadero creo que 90 es mayor o igual a 22 si puedo subir al cole perfecto se tendría que ejecutar ese camino todo lo que puse por ese ejercicio ese camino bien ahora si pusiste más cosas perfecto si no sé se fue al centro pongamos viaja al centro si vamos a poner otro mensajito para que ustedes vean que todo lo que está dentro de esa llave dentro de ese camino se va a ejecutar si la condición era verdadera vamos a guardar vamos a ejecutar de vuelta y vamos a poner no sea otro valor 80 vieron se está ejecutando las dos cosas que yo puse o sea si se llega a cumplir la condición ustedes siempre tienen que ver esta condición esto qué significa esto para ustedes que el monto de la sube es mayor al monto que tengo que pagar que no entonces esto significa que yo si puedo subir al cole este la condición para que yo sepa que puedo subir al cole estamos de acuerdo sí y entonces se cumple hago esto todo lo que hagan pueden crear variable aquí adentro si no sé puedo crearme por ejemplo una variable a le asignó 11 10 y luego poner mostrar un ciso y mostrar aquí la variable a fíjense por ese camino estoy haciendo todas estas cuatro cosas no es que siempre hay un mensajito no pero de más adelante ya vamos a contar todo eso sí no vamos a ingresar un valor sí 50 pesos vamos a decir que tengan 50 pesos fíjense que ahí se muestra la variable mostramos los dos mensajitos y está perfecto todo lo que quieras se va a hacer por el camino pero si se cumple la condición si si no se llega a cumplir miren qué pasa si no se llega a cumplir esto porque acuérdense se puede cumplir como no se puede cumplir son las dos alternativas qué pasa si la persona tiene 13 pesos y nada terminate te terminó pero no hizo nada por qué por qué no hizo nada aquí por qué porque si la persona ustedes le preguntaron algo no me salió bien pero si la persona a ustedes le preguntaron algo y ustedes le pusieron un solo camino que entra con verdadero la persona por dónde puede ir y bueno por aquí nada más si cumple la condición pero no le pusieron otra alternativa o sea para para seguir entonces como que se queda clavado ahí y no hace nada es lo mismo que pasó recién yo puse no se cumplió la condición porque si yo ingreso no sé 5 4 pesos tengo en la sube no hace nada porque esto es falso si es falso esto que está en la llave no se ejecuta es como que lo salta y ya se pasa a la línea siguiente 17 aquí donde termina el camino si porque si esto es falso listo salto acá al final porque ya para qué no voy a hacer esto eso se hace solamente cuando es verdadero si hasta ahí vamos bien chicos se entendió más o menos esta parte bien si se entendió entonces vamos bien entonces se dan cuenta es una condición no más que ustedes tienen que poner ustedes le van a armar a su gusto si y de acuerdo al enunciado acuérdense usar los operadores relacionales acá los puse para que ustedes los tengan si es practicar nomás si ahora está bien pero yo digo bueno esto no hace nada si no se cumple está bien si 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 cumple que tiene más plata que lo que vale el boleto hace eso sube al cole todo bonito pero qué qué pasa cuando la condición es falsa no hace nada el programa entonces estaría bueno que nosotros agreguemos aparte del camino rojo que nosotros habíamos puesto que solamente entraba cuando la condición era true acuérdense que si esto es true e ingresa por acá pero qué pasa si la condición da false podríamos armar otro camino para cuando la condición de false si es como decir bueno cristian si no fuiste por este camino te vas por el otro si le das otra alternativa y ahora la pregunta es cómo creo este camino azul cómo lo crearíamos a partir del que ya tenemos que el camino rojo bueno usamos la misma estructura aquí está la estructura aquí comienza aquí termina abro llave cierro llave ahí termina entonces aquí fíjense cómo agrego otro camino adicional le voy a agregar al mismo camino que ya veníamos que un solo camino le voy a agregar un else que significa en español bueno si no si abro cierro llave y perfecto es lo mismo miren abro y cierro llave entonces ustedes van a poder ver aquí se lo voy a marcar esta llave pertenecen al camino rojo pero el else cuando vos pone abro llave y cierro llave es como que está abriendo otro camino azul si o sea en el mismo camino que veníamos como que lo partimos ahora antes era el camino rojo ahora lo partimos en dos bueno ahora sería también el camino azul bien así nada más con else no va condiciones aquí o sea aquí no me pongan la condición aquí no puse nada yo acá no va una condición no es que vos ponés else y una condición no no yo nunca le dije eso si pero hay veces que pregunto si no lo va a una condición entonces va else abro llave y cierro llave perfecto y por este camino qué voy a hacer bueno lo que vos quieras en este caso vamos a mostrar un mensajito que diga bueno saldo insuficiente no sé qué te dice la sube error no tienen no tienes plata entonces fíjense entonces ahora yo ya tengo dos alternativas de acuerdo a lo que diga la condición a la pregunta yo le digo pregunta si y entonces yo digo che tengo 12 pesos cuál se va a ejecutar lo que estaba en este camino que son estos 1 2 3 4 cuatro líneas o se va a ejecutar la otra que está en el else cuál se va a ejecutar el if o el else de acuerdo a si yo ingreso 12 bien entonces ustedes dicen bueno si es 12 va a ser 12 mayor a 22 no falso viene java sigan el puntero y viene por el else y entra aquí y ya ejecuta lo que tenga el else entonces dice perfecto saldo insuficiente la atinaron vieron entró por esa sección ahora si lo ejecuta viene otra persona por eso yo corro de vuelta el programa viene ingresa 90 perfecto ingresa el otro camino de esta forma ustedes completan las dos alternativas que tenemos o no no es que vos le decís el pasajero sube y le decimos che está bien una chance es que viaje subió al cole bien pero qué pasa cuando no le alcanzó el dinero no le decimos nada che bajate del cole nada bueno entonces aquí le vamos a decir por lo menos saldo insuficiente para que él sepa ah tengo que ir a cargar la sub si entonces estamos como tomando decisiones como que cuando llega a esta parte a ver vamos a marcar cuando llega a esta parte o cuando ustedes vean un if si ustedes tienen que ver dónde dónde comienza comienza en esta llave si y termina hasta aquí el primer camino el segundo camino como yo aquí veo un else yo sé que aquí hay otro camino y cierra aquí entonces él esta estructura selectiva va a comenzar desde aquí hasta aquí abajo es como que aquí tenemos en esta parte de negro como un seleccionador me voy por acá me voy por acá nada si entonces cuando vos pongas una estructura selectiva imagínate que vos estás decidiendo me voy por este camino o me voy por el otro si nada más o sea si yo me voy por el camino rojo el camino azul no se hace o si me voy por el camino azul obvio que el rojo no se hace ¿por qué? porque en la vida real ustedes imagínense tienen dos puertas en su casa ustedes no pueden salir por las dos puertas al mismo tiempo o si pueden salir por las dos puertas al mismo tiempo si es la son las dos únicas puertas no se puede si por ejemplo en el auto ustedes tienen cuatro puertas bueno pueden salir por una puerta nada más o sea van a salir por una no van a salir por las dos puertas a la vez eso es lo que quiero decir por eso le digo se ejecuta una o la otra si es como seleccionar por eso ahí viene el nombre de que yo le doy de selectiva seleccionamos de acuerdo a que a la condición que vos pusiste aquí si bien hasta aquí entonces esta es una estructura selectiva si lo hacíamos hasta ahí era simple si le agregaste el else ya es doble porque tenés dos caminos por lo menos si bien ahora lo que vamos a hacer nosotros bueno esta es una condición que la voy armando a lo largo de los videos vamos a hacer diferentes ejemplos para que ustedes tengan ahora lo que vamos a hacer es por ejemplo te viene te viene no sé el inspector y te pregunta no sé cuántas personas subieron al cole si y voy a decir cómo hago para saber cuántas personas subieron al cole cómo hago y bueno podemos usar un contador que lo vimos en los videos anteriores así que vamos combinando con eso antes aquí antes de mostrar el dato pedir el monto yo puedo crear un contador porque yo digo el inspector necesita contar entonces voy a decir un contador con contador de pasajeros lo vamos a poner pasajeros si aquí aquí y le vamos a asignar cero acuérdense que el contador va es entero y va en cero porque ustedes cuentan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pasajeros así bien entonces creo un contador ahora el siguiente paso es se acuerdan cómo era lo creo perfecto ya tenés la lapicera que le había dicho en los videos anteriores si apretan la lapicera tengo la lapicera bien bonita creada vamos a hacer una lapicera algo así con una punta cada vez que yo presione es una cuenta pero al principio la lapicera es nuevita por eso va en un valor de cero si no conté nada cada vez que yo cuente es como que estaría presionando aquí entonces el primer paso es crear la lapicera el segundo es presionar la lapicera entonces cada vez que yo presione es como estaría contando dónde voy a contar piensen ustedes dónde cuento los pasajeros que tengo en el cole dónde voy a contarlos en el tengo acá una selectiva por tanto tengo dos caminos entonces piensen en el camino rojo van a contar los pasajeros que están en el cole o en el camino azul van a contar los pasajeros que están en el cole cuál eligen ustedes cuál van a elegir dónde consideran ustedes que el pasajero subió al cole